Ok Uff Y sale buena canción, eh Si sale buena canción, gente, yo la run La considero más que factible Goku Blue Kaioken, la red zone ¿Vale? No se le puede esquivar No se le puede hacer muchas cosas Salvo bajarle el ataque Así que, quiero confiar Punto Quiero confiar Uff, se puede confiar Se puede confiar, chicos Se puede confiar Se puede confiar Si, se puede confiar, se puede confiar Se puede confiar, se puede confiar, se puede confiar Se puede confiar Se puede confiar Se puede confiar Llevamos Estamos utilizando de líder Al Blue Kaioken Estamos llevando literalmente Joyne Forces Bajaba en ataque también con el super, ¿verdad? Yes Vale, 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 vale Entonces ahora solamente necesitamos Mucho RNG, bro Dale Buah, nos ha salido el turno, mi bro Nos ha salido el turno Nos ha salido el turno Uff, el adicional básico, bro Qué lástima ¿Dónde está el super? A estos yo creo que me matan Estos los llevo simplemente para stand-by, ¿eh? Nada más No, no me interesan para absolutamente nada más La stand-by y ya está Igual que los de GT los llevo para que mueran Para que me den un turno de decir Vale, en este turno no tengo nada que hacer Muero Y ese va a ser el siguiente turno Muy posible Cagadón Es que si no me quitan vida no puedo revivir En el turno que viene me refiero En estos está el super Yo también lo creo, tío Al menos he podido tirar todos los superataques posibles Vale No 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 hemos bajado el ataque cuatro veces creo que con los primeros y una con los míos o sea son cinco son muy pocas tío para llegar a este turno muy pocas Dios ¿de quién me fío tío? ¿de qué le caulifla o me fío de él? estoy muerto ah hostia claro no he traído a los otros del octavo aniversario no he traído a los STR me he traído a Kylikaulifla ¿uno? no 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 me mates 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 ¿vale? estos solo sirven para este turno ya está oh fuck es puede haber super ataque puede haber super ataque al final 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 No, mística, aquí la guardia no sirve para nada Estamos a favor del tipo Uno Se vienen dos super ataques más No, se viene solo uno Porque este no entra en Universe of War of Saga, ¿no? Creo que no Este no entra en Universe of War of Saga Entonces solo uno Uf, uf Lo comprobamos y me mata, ¿verdad? Tengo que resetear esto, tío Tengo que resetear esto, gente Que la he cagado Yo diría que sí, ¿no? Tendría que haber tío a Standby Si reseteamos, gente, lo siento Pido perdón por hacer esta guardada A la mierda, a la mierda, a la mierda No reseteo Instantáneo el juego, eh, tío El juego es instantáneo No hay otro No hay bajada de ataque El primer ataque ha sido el super, ¿verdad? Entonces, va a haber super ataque al final, tío Uno Uf Me está salvando esto, tío Me está salvando la suerte que estoy teniendo con el RNG de estos De los amigos Del friend Pero se viene super ataque al final No puedo hacer nada Podría haber tenido la Standby Pero soy tonquísimo, tío Podría haber tenido la Standby Y recibir cero daño Pero le dije Nada, ¿pa' qué? Nada, ¿pa' qué? ¿Pa' qué voy a tirar adicional super ataque crítico? Teniendo 50% de crítico ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Yo confío Yo no, bro Se viene doble super ataque, tío Tenemos ahora mismo 70% de reducción de damage Gente GGs 70% de reducción de damage Más la Rainbow El macaco superior No creo que lo vaya a matar Se ha matado Paco, dice No, los de Z MVP Por desgracia, no El MVP ha sido El Goku y Vegetta Amigos Han hecho todo el rato Super ataques adicionales Cuando era coin flip O sea, todas las rainbow Que he pillado Se han convertido En super ataques adicionales Focuseo el Dama Reduction Me la pela Cerro la cagada A ver, son tres ataques Lo que me tengo que tanquear Uf Uno Dos GGs 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 Tuvo que pasar y pasó Yes Uf Facilito Ojalá, tío Ojalá Ojalá pudiese decir Facilito Ojalá pudiese decir Facilito GGs A la primera No, porque Ya probé un par de días antes Pero sin ítem Dame, dame, dame Dame cosita, dame Dame la vaina Let's go Dos misiones además No sé por qué dos misiones Habrá otra por ahí Bien Se ha podido Se ha podido No confiaba mucho Pero se ha podido Siendo La segunda La segunda La segunda La segunda